La paz de estos desiertos Vivo en conversación con los difuntos Y escucho con mis ojos a los muertos Si no siempre entendidos, siempre abiertos O enmiendan o fecundan mis asuntos Y en músicos, callados contrapuntos Al sueño de la vida hablan despiertos Las grandes almas que la muerte ausenta De injurias de los años, vengadora, libra Oh gran don Joseph, docta la imprenta En fuga irrevocable huye la hora Pero aquella, el mejor cálculo cuenta Que en la lección y estudios nos mejora Poema de Francisco de Quevedo Desde la Torre Estos primeros versos son famosos de Quevedo Retirado en la paz de estos desiertos Con pocos, pero doctos libros juntos Vivo en conversación con los difuntos Y escucho con mis ojos a los muertos Como ustedes podrán ver, estoy rodeado de muchos libros De vivos y muertos Libros de distintas épocas Contemporáneos, del siglo XII, de China De distintos lugares de Europa, incluso de Latinoamérica Y está conmigo alguien que Antes que nada Ha sido un lector Alguien que Retirado en la paz de los desiertos Porque viene Desde la República Independiente De Maspo Aquí a Chile Desde el Ampurdán Desde su jardín Sigue cultivando Esta conversación Con los difuntos Una conversación viva Y escucha Con los ojos A los muertos A través de los libros Él es Jacobo Fitz James Stewart En realidad Jacobo Ciruela Editor Diseñador gráfico Estudió filosofía y letras En la Universidad Autónoma de Madrid Fundador de un mítico sello El sello Ciruela Que siempre recibíamos aquí En el final de la tierra En el finisterrada Con mucha Con mucho interés Un sello de literatura medieval Extraordinario Ha ganado varios premios Ese sello Por su labor editorial Y luego Jacobo Ciruela Da un golpe de estado A su propia vida A su propio trabajo Deja ese proyecto emblemático Para volver a ser el lector Y para seguir esta conversación Con los difuntos Del que habla aquí Ebedo Y funda Una editorial Que ya a esta altura Ya es también leyenda Que es la editorial Atalanta Cuyos libros Están esparcidos aquí En la mesa Gracias Jacobo Por estar aquí En una belleza nueva Bienvenido A el país De los montes De muchos montes análogos El país del polo El país de la poesía Un país donde Siempre cuesta que lleguen Los libros Y cuando llegan Los devoramos con ansia Y sobre todo Los libros de calidad Como los que tú has hecho Muchas gracias por estar aquí En el programa Gracias a vosotros A ver Este primer poema De que veo Que te produce Bueno es un poema Que yo tengo Bastante presente siempre Esto de la conversación Con los difuntos Yo creo que ahora Generalmente Se lee El 70% De los libros Son siempre de la actualidad Y se ha abandonado Esta conversación Con los difuntos Entonces vivimos Una época de olvido Y yo Viviendo en el campo Para mí Todos los autores Son contemporáneos Es más Yo creo que para un buen lector Todos los libros Son contemporáneos Y evidentemente Yo creo que Por supuesto Tenemos que leer De todo No solamente Libros contemporáneos Y también libros clásicos No solamente libros De tu lengua Sino de otras lenguas Incluso De otras culturas remotas Hay una afirmación Que tú hiciste En una entrevista Que te leí por ahí Que me gustó mucho Donde tú dices Que creo que la idea Es algo así Como que hay que A leer a los antiguos Con una mirada nueva Y mirar lo nuevo Con una mirada Antigua Bueno Eso es una frase De De Meyren ¿No? Que dice Que hay que Leer Los Los libros Nuevos Con En realidad Lo que dice Es con una Con una idea Atemporal ¿No? Dice No como Que se leen Los libros Nuevos Con ojos Viejos ¿No? Entonces bueno Sí, yo creo que esto Es importante ¿No? Porque Realmente muchas cosas Que pensamos que son nuevas Luego no son nuevas ¿No? Yo creo que Vivimos en una época Muy manierista En realidad ¿No? ¿Manierista en qué sentido? Yo creo que es la época Más manierista Es decir Que si vemos En las artes Todo se hizo Entre 1890 Y 1920 Se inventó todo Y entonces A partir de entonces Pues empieza a haber Unas repeticiones Y Bueno Aunque hay artistas O escritores Muy Importantes Pero creo que esto De la novedad Es un No es exacto O sea La verdadera novedad Se dio entre 1890 Y 1920 ¿No? ¿Y cuál fue esa novedad? Que se dio en esa época Bueno Las vanguardias ¿No? Las vanguardias Que siguen La Famoso verso de Baudelaire Siempre andando Hacia adelante En busca de lo nuevo ¿No? Entonces Pero yo creo que ahora Lo nuevo Hay que verlo De otra manera Es decir También Yo creo que La mirada A los mundos remotos Tiene muchas cosas nuevas Que decirnos ¿No? Vivimos una época Quizá la época En la que Existe el mayor conocimiento ¿No? La mayor información Pero sin embargo Hemos perdido sabiduría ¿No? Hemos ganado conocimiento Incluso Sobre todo En información Y creo que deberíamos De transformar La información En conocimiento Y también Buscar La antigua sabiduría Y la antigua sabiduría Pues está en Grecia Y está en las Upanishads Y está en En fin En el taoísmo Y está En En muchas cosas Muchas manifestaciones Culturales Muy antiguas Que son Absolutamente nuevas Y lo que hemos perdido Dale impreso Por lo que he leído También en otros textos Tuyos Es la memoria O lo que se está perdiendo Vertiginosamente Bueno Es que Empezando Una Una editorial Desde el campo Evidentemente Ya no estás En el centro Digamos En el centro De la cultura Estás Marginado Entonces Yo con Atalanta En lugar de hacer Un cajón desastre En lugar de De hacer Una Una editorial De autores Que acaba siendo Un cajón desastre Y que acaba Acaba siguiendo Los dictados Del mercado Entonces Me tracé Tres ideas Para investigar Una Una colección Se llama Arts Brevis Que Vindica lo breve Entonces Publicamos solamente Cuentas Nosotros no publicamos Novelas Todo el mundo Publica novelas Y parece que la novela Es casi En fin Entonces Yo un poco Dije Bueno Voy a hacer lo contrario Pero no solamente Por llevar lo contrario Porque si a mí Me descubro Una novela Contemporánea Voy a encontrarme A cuatro editores Peleando por ella Yo esto ya no lo quiero Y de hecho Los autores contemporáneos Que hemos descubierto Yo creo que Es gracias A que escribían cuentos Y que nadie Se ocupaba La segunda Es la memoria Yo creo que La actualidad Parece Eso debido A los medios De comunicación Parece haber absorbido Todas las categorías De la cultura Me parece muy bien Pero claro Un autor Puede ser noticia Porque yo ahora Estoy hablando contigo Pero claro Si yo publico Murasaki Shikibu Ya no es noticia Y sin embargo Pues Murasaki Shikibu Si tú lees La novela de Genji Con esta mirada Que decía Meiring Puede inspirar En muchas cosas A la novelística Actual Y la tercera La tercera colección Se llama Imaginate Oveira Entonces Esta colección Es esto que hablaba antes Es decir De redescubrir Las antiguas sabidurías Las novelas simbólicas Visionarias Todo esto Desde el punto de vista De la imaginación Es decir De ver Ocuparse De las tradiciones espirituales Pero desde la perspectiva De la imaginación Que creo que es una perspectiva Novedosa Y la imaginación Siempre tendía como una Fuga mundi Como escapar del mundo Pero me da la impresión Que tú tienes una visión Distinta a la imaginación La imaginación La fantasía Puede ser un escapismo Me parece bien el escapismo Lo que pasa es que Hay una imaginación Más profunda Y entonces Esa imaginación Es por ejemplo La que crea los mitos Por ejemplo El mito Si lo vemos Desde un punto de vista exterior Es una fábula Ahora Si la vemos Desde un punto de vista interior Desde un punto de vista simbólico Está hablando De una verdad Universal o eterna Esto es lo que A nosotros Nos interesa Redescubrir Tenemos muchos libros De tu sello Atalanta Pero primero que nada Son muy importantes Los nombres Uno bautiza Así como bautiza Los hijos y las ciudades ¿Qué significa Atalanta? Bueno Es una figura mitológica Es una bella historia Brevemente ¿Quién fue Atalanta? ¿Y por qué escogiste A esa figura femenina Tan fuerte Y tan potente Y tan poética Al mismo tiempo? Bueno Yo la editorial La hago junto a mi mujer Inca Y en ese momento Estábamos estudiando Intensamente Grecia Estábamos estudiando La mitología Incluso hicimos viajes A Grecia A Nápoles Lo que se llamaba antes El Grand Tour Y entonces Y entonces Bueno Descubrí este mito Me gustó La sonoridad Atalanta Y entonces Me pareció Que estaba bien Este mito De esta mujer salvaje Que siempre retaba A los hombres A hacer una carrera Y que si Si la persona Que corría con ella Ganaba Podía hacer el amor Con ella Entonces Ella siempre Ganaba Y siempre mataba A estas personas Y sin embargo Hipómenes Que estaba verdaderamente Enamorado De Atalanta Corre Y Venus le entrega Unas manzanas Entonces Pérides ¿No? Si Y entonces Mientras va corriendo Va tirando las manzanas de oro Y Atalanta se para Y va Va recogiendo las manzanas Ovidio dice Que 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 se ha enamorado Realmente De Hipómenes Que podía haberle ganado Pero Al final Gana Hipómenes Y entonces En En un lugar sagrado En un templo Hacen el amor Y entonces Zeus Les castiga Les convierte En león y leona Que son el león Y la leona Que tira del carro De Cibeles Por ejemplo En la plaza De Madrid ¿No? ¿Y es verdad que Que Atalanta Habría estado Entre los argonautas En el viaje En la búsqueda Del bellocino de oro? No recuerdo ahora Si Si Pudo haber estado Me parece que une las versiones Porque los mitos Tienen distintas versiones O variantes Ahora Ella es una cazadora ¿Tiene que ver con que El editor también Es una suerte de cazador O tu estilo de editor ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver Claro, claro Las manzanas de oro Digamos Son nuestros libros ¿No? Pero tú ¿Cazador de qué? ¿Detrás de qué andas tú En tu casa como editor? Bueno A través de De todo tipo de libros Nosotros Cuando dicen Bueno ¿De dónde sacas estos libros? ¿De dónde sacas estos autores Que nadie conoce? Siempre digo en broma Los saco de la manga Pero en realidad Es internet Es decir Nosotros investigamos Estamos un poco Alejados del mundillo literario Bueno Totalmente Alejados del mundillo literario Entonces A través de referencias Hacemos investigaciones Investigaciones Pedimos los libros Pedimos libros Sobre esos libros Incluso vamos Por ejemplo Con Patrick Harpour Le escribimos Y fuimos a Inglaterra A verle No le conocíamos de nada Y llegamos a Dorchester Y dormimos en su casa Y entonces Contratamos así el libro Le conocimos de esa manera Yo ya no voy a ferias del libro Yo ya no Es decir Yo ya si quiero un libro Quiero hablar con un agente Con un autor Tomo el avión Y me voy a verle Tenemos un Un aeropuerto Al lado de nuestra casa Y con Ryanair Que vale 24 euros Ya Nos vamos a París O nos vamos a Londres Y por ejemplo Tú tienes tu equipo distribuido Tengo entendido que un diseñador Está en Laos Y así No, no, no Diseñador Diseño yo los libros Ya, tú eres el diseñador ¿Quién está en Laos entonces? O en la frontera No, este es No, es una antigua Secretaria mía Ya Entonces de vez en cuando Le hago consultas Y bueno Estamos en Estamos en En contacto Realmente el campo Ya no es loquera Yo no me siento nada aislado En el campo Es decir El ordenador Internet Yo estoy recibiendo Y mandando emails A tres continentes Todas las semanas ¿No? Y incluso El Facebook Que lo lleva Mi mujer Ya estás dentro Ya estás dentro De una comunidad virtual Por ejemplo Ahora en la charla Que di en Buenos Aires Tres personas Del Facebook Acudieron a mi charla En Barcelona Presentamos El libro De un autor nuestro La mitad Era gente De Facebook Es decir Que estamos En otra época Y las comunidades Ahora son Más bien virtuales O sea Más que Reales Está claro que Gracias a la actualidad Existe Atalanta Pero ¿Qué piensas tú Del ebook Del libro que reemplaza El libro físico? Me parece estupendo El libro ebook Yo no tengo nada En contra del ebook Nosotros no lo vamos a hacer Es decir Yo defiendo El libro El libro objeto El libro real Y el libro sensual No creo para nada Que el ebook Vaya a acabar Con el libro Yo creo que esto Es una cosa De En fin Es un marketing Que están tratando De convencernos de esto No se trata De que el barco de vapor Va a terminar Con el barco de vela Lo mismo que la radio No acabó con el periódico Y lo mismo que la televisión No acabó con la radio Es decir Estamos en un mundo plural Y el presente es plural Y el futuro inmediato Va a seguir siéndolo Pero lo curioso Es que ahora Penguin Que hacía Como bien sabes Es la Bueno Hizo los primeros libros De bolsillo Bueno Bueno pues ahora Penguin Hace libros Muy sofisticados Es decir Hace ahora Las guardas del libro Tal como hacemos nosotros A cuatro colores Hace Llamas diseñadores Para que hagan Portadas muy importantes Vamos Muy En fin Buenas Adecuadas Y tal Es decir Que yo pienso que Atalanta Es una editorial Del siglo XXI Absolutamente Porque el libro Va a seguir existiendo Hay mucha gente Que quiere libros Hay mucha gente Con el ebook Es muy útil Pero no tiene sentido De propiedad Y lo otro Bueno De alguna manera Yo siento que tu trabajo Como editor Se acerca mucho Al artesano Y artesanía Y son libros Bueno Tu dijiste la sensualidad Siempre huelo los libros Tienen muy buen olor El tacto ¿No es cierto? Bueno El tacto para mi es importante El olor En fin Es verdad Mucha gente dice Lo del olor De los libros No sé si varía tanto El olor Pero el tacto sí El tacto es una cosa importante El interlineado La tipografía Las cubiertas Porque yo creo que En el fondo El editor Esto no se dice La gente No lo tiene en cuenta El editor transforma la obra Tiene el poder De transformar la obra Al fabricarla O sea Imaginemos Que una novela estupenda Cae en manos De un editor Que le hace una pésima traducción Un editorial Que hace una pésima traducción Y que le hace Una cubierta banal Y una solapa No muy acertada Ya está Influyendo negativamente En el libro Es decir Que el editor Tiene una responsabilidad Ética y estética Y Esta responsabilidad Ética y estética Es la de hacer La de fabricar el libro La de llevarlo A la realidad De la manera Más En fin Más 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 Acertada Y más exigente ¿No? Esta idea De que el libro O sea Abrir el libro Y que se abra así Y que no se No se desarme Tanto libro Que se nos desarme En las manos Ni que suene Esos libros Que se amen Y hace Exactamente ¿De dónde viene eso? ¿Cómo se reconoce un libro Bien encuadernado? Bueno Los encuadernadores Desgraciadamente Van desapareciendo O sea Que es Que es Es muy difícil La producción De los libros Tratamos De hacer los libros Muy bien Luego Algunos salen bien Otros Porque el El proceso del libro Es una cosa muy larga Muy compleja Y es milagroso Como al final Sale todo bien Y al final Pues un En el final Pues el El encuadernador Puede fastidiarlo Porque ha decidido Cambiar una cosa Y tal y cual Y Bueno Hay que Hay que Elegir bien el papel La imprenta Pero En fin Se pasan malas Malas experiencias Se pasan malas experiencias Porque El libro no depende de ti Es decir De repente Un corrector En el último momento Pues puede Hacer una En fin Tener un despiste Y pueden salir fallos Eso es Es así ¿No? Jacobo Vamos a hacer rápidamente Un Un muestreo Una suerte de cata Así como hay cata de vinos Vamos a catar Algunos de tus De tus libros Que hemos traído aquí De esta edición Bueno Vamos a partir Este que tomaba recién Este voluminoso Y hermoso libro Que vamos a Poder mostrarlo La historia de Genji Murasaki Shikibu Brevemente Es como una cata Nos vas a contar brevemente Nos vas a que alguien Después lo busque Bueno mira Esta es la primera novela Que se escribe en el mundo Y lo escribe una Una dama Del siglo Diez Once Que pertenece A la A la corte Más refinada Que jamás ha existido Que es la corte Heian Entonces ¿Por qué inventa La novela Murasaki? Pues mira Es una paradoja Gracias a una prohibición No se permitía A las mujeres Escribir Ni aprender Literatura Y entonces Ella hizo Este libro Que tiene 1600 páginas O 1800 páginas Y tal Para Solamente La emperatriz Y las 40 o 50 cortesanas Es muy entrañable Que una mujer La obra de su vida La haya escrito Para 50 Personas Y es una obra Que en toda la estética Japonesa Todo sale de ahí Y que curiosamente Hemos vendido 14.000 ejemplares ¿Quién iba a pensar Que una obra Del siglo X Una obra Que tampoco Es un En fin Un entertainment Pues Se haya vendido tanto Bueno ahí se cumple Lo que tú decías Al comienzo De como Tal vez La novedad O la verdadera actualidad Está aquí En una novela Del siglo XII Y esta otra belleza Que tengo acá El Ramayana El Ramayana Brevemente ¿Quién era Valmiki? No se estoy pronunciándolo bien Si, Valmiki Bueno Ramayana está en el En el centro De O sea Es el libro Fundacional De 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 la India ¿No? Así como Li Ching Es Es de China ¿No? Y entonces Bueno Valmiki es el que hace La versión Digamos Canónica En sánscripto ¿No? Y es el libro Es un libro De aventuras Muy divertido Pero ahí está Digamos Toda la La idea moral De la India ¿No? Y es un libro Que ha influenciado En todo En Lo encuentras En 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 las pinturas Lo encuentras En los bailes En el teatro En En todo ¿No? Digamos que es El libro Básico De la India ¿No? Tienes Una de tus pasiones Han sido los Los vampiros Fue Fue el vampiro Pero tenemos que mostrarlo No estoy demasiado interesado Porque el vampiro Brevemente El arquetipo Del vampiro ¿Qué es lo que Nos puede interesar hoy Para leerlo? Este es Vampiros Edición y prólogo Con muchos autores Que escriben sobre vampiros Bueno Lo interesante del vampiro Es que es Es un mito moderno Por excelencia Es decir Que yo He observado La primera antología Que hice sobre vampiros Hace 19 años He observado Que cada 5 años Hay una película Una novela Que vuelve a resucitar El tema del vampiro Que es el mito moderno Por excelencia Porque une Dos obsesiones Que es La La obsesión Por la sexualidad Y el terror A la muerte Entonces une eso Es un mito complejo Y yo al final Me volví un vampirólogo En ese momento Porque Yo había hecho La primera selección Pero Pedía A Joan Peruccio El escritor catalán Que hiciera el prólogo Y él me dijo Que no lo podía hacer Y entonces Luego dije Bueno Pues mira Ya lo voy a hacer yo Y entonces empecé a leer Y a estudiar Y es un mito Que aunque parece Una tontería Luego cuando lo estudias Es fascinante Y hice un prólogo largo En este libro Que habla del vampiro Desde Bueno Desde Mesopotamia Que hay las primeras Digamos Trazos Del vampiro Pero en realidad Es el mito moderno Que surge En el siglo XIX De la figura De Lord Byron Que es el El hombre frío Canalla Irresistible a las mujeres ¿No? Y ya que Polidori Que es el que hace El primer cuento De la secretaria de Byron Se inspira en él Entonces hace Esta Esta figura Y la La inscribe En una figura Mitológica ¿No? En un monstruo De la noche ¿No? Como fue En la antigüedad ¿No? En Grecia Pues era una figura Monstruosa Y entonces Bueno Eso va Progresando Y bueno Yo lo explico ahí En el En el prólogo Pero vamos Es un mito Muy fascinante Tiene Lecturas religiosas Tiene Lecturas psicológicas Tiene Además es perfecto Un conde Que se dedica A estudiar al vampiro La figura es perfecta Yo La única vez Que firmé Conde de Ciruela Era en un En la segunda Antología Porque dije Bueno Claro un vampiro Luego Tiene que ser conde ¿No? Como Como Drácula Luego ya no Ahora ya He vuelto a la república De las letras También has publicado Las memorias de Casanova Lo voluminoso Que no tenemos acá Un personaje Fascinante Que se confunde muchas veces Con el Don Juan Pero que es muy distinto Es lo contrario ¿Por qué Casanova? ¿Por qué coger a Casanova? Mira es un libro maravilloso Yo creo que Las memorias de Casanova Es de los libros Más extraordinarios Te diría yo De la cultura europea ¿Por qué? Pues mira Es la autobiografía Del siglo XVIII Ningún siglo Tiene una autobiografía Y el XVIII Lo tiene con Casanova Él viajó por todas las cortes Él lo vivió todo Es la descripción De la vida más Intensa y maravillosa Que existe Y entonces Él En fin Inventó la lotería Ganó mucho dinero Se arruinó Fue metido en la cárcel Se escapa de la cárcel Escribe el primer thriller Se bate en duelo Seduce a princesas Campesinas De todo En fin Todo tipo de gente Solo la seduce También las ama Las ama Sí Eso es Era un hombre muy refinado Y él Decía que Que no le interesaba Hacer el amor Con una mujer Si no estaba Él enamorado de ella Y ella enamorada de él Entonces Le gustaba ese juego erótico Y realmente Prácticamente todas las mujeres Que sedujo Casanova Acabaron siendo amigas suyas Es decir Que era un hombre pues muy Tenía un arte Tenía un don de todas maneras Para llegar a eso Luego era un pícaro Fantástico Tradujo a Homero También hizo algún libro filosófico Y escribe muy bien Sí Lo único Como decimos en España Se enrolla como las persianas Se enrolla como las persianas Sí Brevemente La sexualidad de Casanova Si la comparamos con la de hoy día La predominante en general Por ejemplo en internet O en los medios de comunicación Es distinto ¿no? Hay una Bueno Él Sí Era una época Lo que pasa es que era una época Casanova es un hombre muy refinado Aunque yo creo que el verdadero refinamiento De la sexualidad La tenían los chinos En este libro Que si quieres hablamos El chino y me Es una obra Muy erótica Es bellísimo Se llama El erudito de las carcajadas Que es Qué título más sugerente Sí Sí Bueno Él se hizo a llamar El erudito de las carcajadas Y esto es la primera novela china Tiene dos tomos Son 3.500 páginas Están en papel biblia Entonces Es un libro Es la primera novela moderna China De una revista Sin escrúpulos Pero también es profundamente erótica Y entonces Pero el erotismo chino Es mucho más refinado Que el erotismo occidental El erotismo occidental Está siempre implícito El cristianismo Entonces había un poco En los libertinos del XVIII Aparte de que por el puro placer Y la diversión erótica También había un placer En transgredir En transgredir Las normas sociales En transgredir Las normas morales Los chinos no tienen ningún conflicto con eso Los chinos Todo está integrado Es decir La cocina La sexualidad Y la filosofía Todo está integrado A los recién casados Les daban unos manuales eróticos Yo aquí también Hay unas imágenes Muy Muy explícitas De lo que era La sexualidad Unas miniaturas Del siglo XVIII Y es una novela Muy cruda Con un lenguaje Crudo Moderno Pero que sucede En habitaciones Y en jardines Muy refinados Jacobo Podemos seguir recorriendo Pero quiero llegar a tu libro Brevemente En los oscuros lugares Saber Este es un libro importante Que de alguna manera Ya nos va acercando A otra dimensión De tu literatura Aquí tenemos Un libro que tiene que ir Con la memoria mundi ¿No? Y esto es Vamos a ver aquí El sustrato religioso De los Yatromantes Los sacerdotes de Apolo Que conduce la religión Bueno Es una relectura De Parménides De Parménides Ahora también Hemos publicado El Corpus Pitagórico En fin Que es también Una relectura De Pitágoras ¿No? Los presocráticos La armonía De la esfera Sí Esto es una idea Muy bella Es decir Que pensaba Que la música Tenía algo cósmico Y la cosmología Algo musical Entonces es un recorrido Que hace Godwin A través de todos los siglos Porque es una idea Que ha pervivido Incluso En ciertos autores Del siglo XX Músicos Contemporáneos Retomaron Esta idea Y es una idea Muy hermosa Incluso ahora La moderna teoría De las cuerdas No habla de música Pero habla de que Las células Hay una sonoridad ¿No? Pero es una metáfora Que Muy bella Que Intuyeron Los antiguos ¿No? Y vamos a ir A los sueños ¿No? Gerard de Nerval En el libro Aurelia Aurelie En un famoso capítulo Tengo aquí En esta Bueno Esta es una bella Edición de la playette Que esa la voy a oler Si tú me permites Mi fetichismo Y el tacto Como decías tú También se abre bien En el libro Dice Y aquí comenzó para mí Lo que llamaré El derramamiento Del sueño En la vida real Y ahí en este Viaje onírico A través de París El sueño Y la realidad Se confunde Tú Gerard de Nerval Bueno Lo vivió esto En forma dramática Él se suicidó En la ciudad de París Pero tú has hecho Un recorrido A través de tu libro El mundo Bajo los párpados Distinto del sueño Distinto de muchos libros Del sueño Que se han hecho Sí, sí Totalmente distinto Una historia Que no se había hecho Aparentemente De los sueños En la historia Es decir De qué papel Han cumplido los sueños Cómo los sueños Han tenido Un rol desencadenante De acontecimientos En las guerras En la ciencia En la literatura Ese es el mundo De los párpados Y vamos a hacer brevemente Un recorrido Primero diciendo Me da la impresión Que lo que está de fondo En este libro Es que la visión Del hombre La visión contemporánea Predominante O el sentido común Científico Entre comillas Racionalista Entre comillas Que tú llamas Literalista Es una visión Muy reductiva Creemos Haber desplazado Lo irracional Los sueños Son vistos Como Folclor De la irracionalidad Y sin embargo Tú afirmas aquí Que los sueños Siguen vivos Que han estado Siempre vivos Y que al perdernos Su conocimiento Nos estamos poniendo Una parte fundamental De la realidad Bueno Jacques de Nerval Yo creo que dio La mejor definición Del sueño Cuando dice El sueño Es nuestra segunda vida Nunca en una frase Tan corta Se puede definir El mundo del sueño El mundo del sueño Es un Exactamente Es una segunda vida Pero es nuestra vida Secreta Es nuestra vida opaca Cada vez nos acordamos Menos de nuestros sueños Y yo se me ocurrió Hacer una Historia De los sueños Dije Ah pues Que idea tan sugerente Voy a hacer una Historia De los sueños Entonces fui Durante Tarde ocho años En hacer este libro Entonces tuve cuatro años Investigando Pidiendo libros Por internet Y entonces me di cuenta Que bueno Lo que me interesaba Contar Uno No se podía hacer De forma académica Porque yo Lo que quería Hablar Eran digamos Aspectos heterodoxos Del sueño Y luego Que tampoco se podía hacer Una historia cronológica Del sueño Entonces yo elegí temas El primer tema Es las relaciones De los sueños Con la historia Es decir De los sueños Se conoce Freud Se conoce Jung Y entonces yo lo que hago Es estudiar La cultura del sueño Es decir El sueño Es parte de la cultura Y hay una cultura Del sueño El sueño Es una parte de la historia Y necesitamos una historia De los sueños Ahí hay Algunos episodios No podemos comentarlos todos Están los sueños De Descartes Están los sueños Del llenar Patton Exactamente a los sueños Eso es muy curioso Es decir Por ejemplo Los estrategas Militares Los militares Antiguos Siempre iban con un intérprete De sueños Pero bueno Podemos pensar Que eso es Algo del pasado Pero claro Mi sorpresa fue Cuando Bismarck En una carta Que le envía El emperador Guillermo I Le dice Que gracias a un sueño Él entra en una guerra Y Patton Patton Despertaba por la noche A su secretaria Y cambiaba Sus tácticas de guerra Porque él interpretaba Sería interesante saber De qué forma Interpretaba sus sueños Es decir Que hay una continuidad Pero hay una continuidad En la guerra Hay una continuidad En las artes En la religión También hablo de Perpetua Es decir Que los sueños Luego a partir de la edad media No Porque la iglesia Empezó a tomar mucha desconfianza Con los sueños Demonizó los sueños Demonizó Y luego lo demonizó La ilustración Por motivos diferentes Pero bueno Los sueños En ese momento Servían Para Fundamentar Una religión Incluso Lo más interesante Es Descartes El inventor Del racionalismo Él tiene Él tiene un pentecostés Y ese pentecostés Es El sí Es gracioso Y entonces Hay una noche Donde él tiene Tres sueños Que él escribe Y que le sirven Él los interpreta Erróneamente Los interpreta erróneamente Pero le sirven Le dan fuerza Para pensar Que iba por el camino De la verdad Porque Descartes Era un hombre Muy católico Él inventó El racionalismo Pero no abandonó La iglesia Es decir Que es una constante Hay un sueño Que a mí me impactó mucho Una de las historias Donde se ve claramente Como tenemos la presencia De un sueño profético Que es el caso De Abraham Lincoln Así Brevemente cuéntanos Qué sueño O sueño Tuvo dos o tres sueños Y qué pasó con él Y cómo el mismo Profetizó su propia muerte Se adelantó en el sueño Bueno yo tengo Todo un capítulo Dedicado a los sueños proféticos Sí Lincoln Evidentemente Él soñó Que se despertaba Por la noche Y escuchaba Unos Unos sollozos Y entonces Andaba por Por su casa Y baja Y de repente Ve un ataúd Y un Un soldado firme De forma muy Muy solemne Y entonces pregunta ¿Y de quién es el ataúd? Le dicen Ha muerto el presidente Y entonces Escucha Un Un coro de lamentos Y se despierta Pero bueno ¿Y va a ser asignado Cuánto tiempo después? Sí Poco tiempo después Lo que pasa es que Es decir Cuando analizo El tiempo En los sueños En los sueños Están fuera del tiempo Es decir Que tú puedes tener un sueño Que puede Digamos Suceder Lo que está Lo mismo que tienes Un pensamiento Que luego de repente Puedes Digamos Profundizar Mucho más tarde Pues con los sueños Sucede lo mismo Es decir Que hay sueños Que tú puedes comprender Que los soñaste Hace diez años O sueños Que de repente Los puedes comprender Al día siguiente O al mes Está fuera del tiempo Lo que pasa es que Bueno Evidentemente Hay gente que no cree en esto Porque es una paradoja El hecho Y además no quieren creer Porque piensan Que hay determinismo Como pensaba Schopenhauer No tiene nada que ver Con el determinismo Es evidente Que hay sueños premonitorios Todo el mundo ha tenido O mucha gente Y yo doy miles de casos Y de gente muy seria Ahora tú Tú todavía afirmas Algo bien impresionante Te metes incluso En algunos matemáticos físicos Te metes en temas En el borde de la ciencia Primero afirmas que Hoy día la materia Sabemos muy poco Y lo que sabemos Es muy distinto De lo que se sabía En el siglo XIX Partamos por ahí Es que la ciencia de hoy No tiene nada que ver Con la ciencia de Newton La gente cuando habla de ciencia Piensa en la cosmología de Newton Donde todo se entendía Todo era lógico Pero claro La física cuántica Ha desbaratado esto Es más Einstein se resistía De que fuera tan ilógico Y decía que Él decía que Dios No juega los dados Y Bors Y Bors Y en fin La física cuántica Y Heisenberg Le decía No, no Deja que Dios Haga lo que quiera Entonces Bueno En la física cuántica Digamos que la física cuántica Lo ha hecho Por hablar Metafóricamente Ha desmaterializado La materia Y entonces Ahí Digamos En la física cuántica Se rompe el principio De causalidad Se rompe El 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 Una partícula Puede tener La ubicuidad Es decir Estar en dos lugares A la vez Es decir Está lleno de paradojas Y luego Lo más impresionante Es El El que el observador Transforma Lo observado Ese principio Es fundamental Algunos físicos No Están de acuerdo Con él Pero no han podido Rebatirlo Ahora Este tema del tiempo Es interesante Es decir Porque tú de alguna manera Lo insinúas Nuestra visión del tiempo Hoy día Probablemente va a estar Periquitada En doscientos años más Es muy estrecha Y probablemente Vamos a entender Algo del tiempo Que nos cuesta entender Hoy lógicamente Que podría explicar Estos sueños premonitorios El tiempo cronológico Es ilusorio Eso lo han dicho Los místicos Lo han dicho Los científicos Lo han dicho Los filósofos Es decir Lo que pasa es que Nuestro tiempo Se rige Por el reloj Pero realmente Es decir Estos fenómenos No los podemos comprender Pensamos que El ser humano Piensa que puede Comprenderlo todo Y realmente No lo puede comprender Por eso decía Heidecker Que la ciencia No piensa Porque no hace preguntas Solo da respuestas Y entonces Realmente Para entenderlo Metafóricamente No es que El futuro Es decir Se vea Al futuro Es que De alguna manera La psique Hay una parte Que está más allá Del tiempo Y el espacio Y ahí Sucede todo Está todo ahí Eso no lo podemos entender San Agustín Lo dijo también Que era un hombre Muy intuitivo Y muy Tiene una parte terrible San Agustín Dipona Pero otra parte Él se interrogó Sobre el tiempo Sobre el tiempo Una maravilla Entonces claro Digamos que El tiempo Es algo muy complejo Es muy complejo Y entonces Es decir Hay un tiempo Que está hecho A nuestra medida Pero cuando eres niño Tienes otro tiempo Y los animales Viven otro tiempo Las plantas Viven otro tiempo Einstein dijo Que era relativo El tiempo Y uno podría decir Que el inconsciente Cuando elabora Estos sueños proféticos De alguna manera Está recordando el futuro No Esto No es que esté Recordando el futuro Es que no No lo podemos entender Es decir Lo que pasa es que La psique Está más allá Del tiempo Y el espacio Entonces nosotros Nuestra consciencia Está el tiempo Y el espacio Y El tiempo Y el espacio Son categorías Como dijo Kant Que son creadas Por la mente No es que no existan Allá afuera Es que La realidad Está creada Por la mente Por ejemplo Este libro Nosotros lo vemos De alguna forma Pero si de repente Pasa una mariposa Lo ve de otra O sea No vivimos un mundo común Eso ya es una cosa extraña Pensamos que vivimos Un mundo común Pero todos los O sea Dependemos de la percepción Y la nueva psicología La percepción Ha dado la razón A Kant Que realmente Es la mente La que La que elabora Lo que vemos Ahora De alguna manera Se siente un anhelo O por lo menos No se hace una aspiración Un anhelo O tal vez Una visión De lo que podría ser El futuro Cuando se logre Integrar O coexistir Mejor dicho La ciencia Con lo que serían Todos los avances Que se han hecho Cuando logremos hacer Por lo menos Un diálogo Entre el mundo De la materia El mundo De la ciencia Empírica Y el mundo El psiquismo Yo estoy apasionado Por la ciencia Lo que pasa es que La ciencia Se ocupa de la materia Como si fuera La única realidad Claro Luego está Lo psíquico Que es otra Y En cambio El materialismo Ha dicho No Eso es un epifenómeno Del cerebro Yo no estoy nada De acuerdo Con eso Es decir Se tienen que integrar Los opuestos Es decir Hubo un momento Fascinante Cuando Pauli Y Jung Es decir Un psicólogo Y un científico De la física cuántica Se unieron Para dar Para intentar dar Una idea total De la realidad Es decir Unir lo psíquico A lo físico Porque el mundo físico Es una Es parcial Es fascinante Lo que están diciendo Pero es parcial Y claro Nos lo están vendiendo Como si fuera La totalidad Y eso no es La totalidad De la realidad Entonces También incluso En la física cuántica Los primeros Desplazaron El centro De la realidad De la materia A la mente Es decir Cuando dijeron Que el observador Transforma Lo observado Si tú Desplazas El centro De la realidad De la materia A la mente Todos estos fenómenos Extraños Entran Absolutamente O sea Tienen coherencia Yo el año que viene Voy a publicar Un libro Interesantísimo Y revolucionario De alguna parte Es de un cardiólogo Un cardiólogo Un científico Que Pinban Lomel Que logró Publicar En Lancet Que es la Revista científica Más importante Sus conclusiones Él habló Con 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 sus pacientes Y La gente Que sufría Un Un ataque De corazón Y han estado Clínicamente muertos Su cerebro Entre dos Y cinco minutos Todos Les contaban Sus experiencias Al principio No Creía Esas experiencias Pero Por ejemplo Uno de los pacientes Entró Una Enfermeda Dijo Oiga Usted me tiene que volver Mi dentadura Y dice Pero como lo sabe usted Porque yo la vi Que usted se llevaba Mi dentadura Y entonces fue cuando Estaba muerto Entonces este hombre Ha hecho un estudio Sistemático En En fin En En su clínica Con veinte médicos Y tal Y entonces claro Demuestra Una Demuestra una paradoja Y es que la mente No es el cerebro Digamos que Lo mismo que la televisión No produce las imágenes El materialismo El materialismo cree Que la televisión Produce las imágenes ¿No? Viene de otro lado Claro Esto es una paradoja No la podemos Comprender Los científicos Todo lo que no entra En su esquema Intentan Apartarlo Pero yo creo Que en el siglo XXI Todo esto Inevitablemente No se va a poder Seguir apartando Y entonces Claro Vamos a tener que dar Una respuesta científica A la paradoja De por qué Cuando el cerebro Está muerto La mente sigue existiendo Jacobo Quiero ir hacia atrás En tu propio libro En la historia De los sueños En la historia Por decirlo así Todas las de tu pasión Por los griegos Hay un capítulo Fascinante Que es Cuando Te metes en el tema De la medicina griega Ah Epidauro Y el sueño Que era usado Como elemento curativo Terapéutico ¿Cómo entendían Hablemos un poco Del mito mismo De Asclepio En esa época En esa época Había digamos Unas clínicas Bueno había unos templos Del dios De la medicina Y de la Y de la curación Que era Asclepio Entonces la gente Iba ahí Y Bueno Era realmente Muy sofisticado Porque Ahí pues Daban Masajes También Baños Había Festival En fin Relajaban a la gente Pero Curiosamente La gente iba ahí A recibir un sueño Un sueño Curativo Entonces yo al principio Pensé que esto Era una superstición Que era En fin Pero Investigando Investigando Y dije bueno Es muy raro Que un culto Se mantenga Diez siglos Y que Realmente Pues Toda la gente Fuera imbécil Y claro No solamente Fue Gente En fin No solamente Era un templo popular Es decir Que fue Sófocles Y fue Incluso Marco Aurelio Fue uno de estos templos Es decir Gente Muy inteligente No Supersticiosa Y tal y igual Entonces Realmente Si Podemos Yo lo he tratado De comprender Cruzando Con Experiencias Actuales Es decir Ellos Por ejemplo Había unos sueños Fisiológicos Y evidentemente Es verdad Luego he visto Que Kasatkin Que es un psiquiatra ruso Que hizo Unos estudios De diez mil sueños Habla de lo mismo Incluso Oliver Sacks Se siente abierto Y dice Que sí Que puede haber Sueños Es decir Que el cuerpo Manda Sueños Fisiológicos Y yo lo pude comprobar Ya que mi mujer Soñó Con nuestro perro Y evidentemente El Donde había una persona Que En el sueño Le indicaba Había abierto Y le indicaba El hígado Y luego Más tarde Vimos que era el hígado Es decir Pero eso Sucedió En nueve meses Más tarde De ese sueño Por eso te digo Que los sueños Estamos entrando En un terreno Extraño Fuera del tiempo Pero Yo he podido comprobar Que hay Esas indicaciones Pero incluso Ellos hablaban De un sueño Curativo Entonces bueno Lo que se daba Era una catarsis Es decir Por ejemplo Ahí vemos En Lourdes Donde va la gente Y entra con muletas Y sale andando Evidentemente No es que La Virgen Ni Asclepio Curen Es que uno mismo Se cura El propio psiquismo La propia psique Se cura Entonces entra en una catarsis Y se cura Y eso es Lo que descubrieron Los griegos Incluso Montaigne Que es el más escéptico De todos Él también Vio en En Loreto Cuando él hizo Su viaje a Italia Ve un caso de estos Y Y entonces Lo observa Porque era un hombre Escéptico Pero abierto Muy fino Una mente De las más sutiles Que ha tenido Europa Entonces claro Si vas cruzando Estas informadas Te das cuenta Que era lo que Lo que decía Goethe Dice No mires más allá Del fenómeno El fenómeno mismo Es la teoría Entonces es verdad Se dan muchas teorías Hay gente que dice Bueno Curó la virgen Curó Asclepio Curó En fin Un mago De unas Que tiene unos poderes Extraordinarios Esas son las teorías Pero el fenómeno Es siempre el mismo El fenómeno El que habla Ahora Lo interesante es Esta visión de la medicina Donde se integraba Lo somático Lo corporal El soma Y lo psíquico Yo creo que esto Está avanzando Porque lo psicosomático Se descubrió Relativamente temprano En la segunda guerra mundial Cuando los heridos Con unos dolores Espantosos En los hospitales De campaña Se quedaban Sin morfina Y entonces A una doctora Se le ocurrió Meter placebo Y esta gente Se le quitaba el dolor Bueno Ahí tienes La demostración Como la psique Como yo digo La psique Es algo fundamental Y entonces Se va a tener Que Investigar En esto Y gran parte De la medicina Antigua La medicina Antigua Está basada Sobre todo En eso Incluso Montaigne Lo dice Que Él dice Que se muere No Que la gente Se cura Por el poder De la imaginación Dice Que es verdad Ahora De todos los sueños Que has escuchado Bueno Están los sueños De tu mujer Ya vamos a hablar De ellos En su libro Que tu mujer Ha sostenido Un libro Que se llama Un cuaderno de noche Que están Unos hermosísimos sueños La verdad Que son Muy diáfanos Son los sueños A lo largo De diez años Yo cuando La conocí Tenía Treinta y seis años Y entonces Me empezó a hablar De sueños Y dije Anótalos Inmediatamente Porque decía Jung Que había Cuatro momentos Importantes De los sueños Cuando eres niño Cuando eres adolescente En la mitad De tu vida Y antes de la muerte O sea Digamos Los momentos Importantes Entonces A ella Le tocó Ese momento De los Treinta y cinco Cuarenta años Donde realmente La psique También tiene Otra Otra Transformación Y entonces Tiene sueños Arquetípicos Y entonces Bueno Lo que pasa Es que ahí Digamos Los sueños Es nuestra Poética Tanto de mi mujer Como la mía Y ahí Me interesaba Que se leyera Este libro Sin interpretaciones Porque Interpretar un sueño Es muy difícil Y solamente sirve Para la persona Y tal y cual Entonces claro Un freudiano Va a proyectar Sale mucha serpiente Va a decir falos Sí, claro Y un En fin De otra Todo el mundo Va a A proyectar Y tal Entonces Yo creo que esto Había que leerlo Como una poética Como A mí me interesó En el prólogo Lo digo Presentar Cómo es la vida En sueños Porque ella No falsifica Los sueños Generalmente Los escritores Mienten Y transforman Los sueños Para hacer literatura Y lo interesante Y lo interesante Era publicar Un libro De literatura Del otro lado Y entonces Este es un libro De los sueños Es decir Y bueno Y ahí se ve Que todo Cada soñador Tiene un estilo El de mi mujer Es muy hermoso Escribe muy bien De una manera muy sencilla Y bueno Es un libro Que incluso Vamos Ha tenido buenas críticas Porque en el fondo Nuestros dos libros Son libros osados Que se salen Absolutamente Del 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 contexto Si Bueno Eso uno lo agradece Bueno De los primeros El primero que sostuvo Para ese un diario de sueños Fue en la antigüedad Tú lo dices acá En el prólogo Cinesio de Sirene En el 405 Voy a leer brevemente Un sueño Para que Que nos ve Tenga La sensación De lo que es un sueño Depurado Puro Y no una creación literaria Porque ella tiene que ¿Cómo hace? Se despierta Porque el sueño Es tan fugitivo Tan frágil Bueno Ella tiene Una técnica Y es cuando se despierta No se mueve Y se concentra En el recuerdo Entonces el sueño Le viene Y entonces Lo repasa tres veces Y luego lo escribe La visita Aparece un ser volador Con dos alas muy pequeñas Transparentes Se abalanza sobre mí Y a pesar de su reducido tamaño Me tumba en el suelo Se coloca encima Y me sujeta a los brazos Con las palmas de las manos Mirando al cielo Con sus uñas Rasga la piel Del interior De mis antebrazos Y abre cuatro Regueros de sangre Después coloca su cara Encima de la mía Muy cerca Y echa un chorro De saliva Cristalina En mi boca Bueno Es que has leído El sueño más fuerte De todos Fuerte y hermoso Muy hermoso Claro Esto Se puede interpretar De muchas formas Hay una historia En el Talmud Muy bonita De un hombre rico Que tiene un sueño Que le preocupa mucho Y entonces Llama a Creo que eran Veinticinco intérpretes Y entonces Estos veinticinco intérpretes Cada uno Da una interpretación distinta Y dice el comentarista Del Talmud Y los veinticinco Interpretaciones Se cumplieron Quiere decir esto Que esto es muy interesante Esta idea Porque en la Interpretación de los sueños Nosotros pensamos Que solamente se puede Interpretar de una manera Y Como cualquier acto De la vida Cualquier acto de la vida Se puede ver Desde muchas perspectivas Diferentes Lo más interesante Es que dice Y los veinticinco Se cumplieron Yo en mi segundo volumen Me voy a Voy a El que estoy escribiendo Trataré todo Lo que han sido Las interpretaciones Porque en este libro No lo trato Desde Gilgamesh Hasta Hasta la época actual Es decir Las metáforas del sueño Todas las interpretaciones Que se han dado Pero en base A este A esta idea Del Talmud De que Aunque el conocimiento Actualmente Evidentemente Nunca hemos tenido Una perspectiva mayor No somos superiores A la antigüedad Es decir Que Voy a tratar Con En igual En igual nivel Tanto Los sueños Y las interpretaciones Que se dan En el Gilgamesh O en O en Egipto O los judíos En fin En la La cultura hebraica Los cabalistas Los románticos En fin Todos estos Y el libro de mujer En realidad Es La expresión De una poética Jacobo Bueno Yo te quiero agradecer Bueno Uno tiene que dar gracias Como lector Primero Por el trabajo Que tú has hecho Como editor De estos libros Maravillosos Que están en nuestras bibliotecas Que tocamos Que olemos En mi caso Que sentimos Que nos han enriquecido Nos siguen enriqueciendo También agradecerte La osadía La valentía Obviamente Porque con estos libros En los tiempos escépticos De hoy Sobre todo de Inca De poner sus sueños Y bueno De alguna manera Tú nos hables Heidegger hablaba Del olvido del ser Uno podría hablar Que hoy día Vivimos el olvido Del sueño Que es parte esencial De nuestro ser De ser humano Cada vez Cada vez Sí, sí Se olvida más Bueno Porque Antes se pensaba Que los sueños Orientaban Que los sueños Eran mensajes Se decía Hay un cabalista Que dice Todo sueño Que no se interpreta Es como una carta Que no se lee Gracias Jacobo Por haber estado aquí En Una belleza nueva La vida es sueño Los sueños Sueños son El tiempo Este tiempo Nos ha devorado Pero seguimos nosotros Circulando en otro tiempo Que el tiempo mítico Y el tiempo nítico Muchas gracias Por haber estado acá Gracias Cristian Que el tiempo mítico Que el tiempo mítico Que el tiempo mítico Gracias